Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juan Jus Atentos al inesperado comunicado de Jorge Javier Vázquez que ha sorprendido a muchos Ya sabéis que Jorge Javier siempre tiene que llamar la atención y siempre tiene que ir de soberbio Y ha utilizado el blog de lecturas para hablar de él y hablar de Belén Esteban, incluso de Televisión Española Tremendo, atentos, porque dice primero que es mentira que Televisión Española le quiera contratar Que cuando Pedro Sánchez le hizo la oferta de presentar su libro Que habían salido los rumores de que seguramente esto era cambio de entrar en Televisión Española Él dice que no y que nadie se ha puesto en contacto con él Luego habla del rumor, bulo diría yo, de Belén Esteban Que dicen que quieren fichar la Televisión Española y que la presidenta la tiene vetada Eso no puede ser así, no funciona así Y dice Jorge Javier que se pierde una oportunidad, que Belén Esteban en la 1 iba a brillar Y no sé cuántas historietas que dices tú, por favor O sea, Belén Esteban en la primera cadena no tiene sitio ninguno Y no la van a contratar y no le han ni puesto el rebillo de querer contratarla Pero él quiere jugar a ese bulo porque así les dan más valor a él y a los de Salme Y por cierto, él se mete mucho con que la gente critique que Belén Esteban esté en la 1 Porque dicen que el concepto de salamización, que dicen que está sufriendo en la primera cadena Que es algo negativo y que Salme nunca ha sido negativo O sea, él viviendo en otra realidad Cuando en realidad el debate tiene que ser Antena 3 Que es donde están fichando a la mayoría de los de Salme y al director Yo creo que esta campaña en contra de la Televisión Española está preparada Para limpiar un poco a Mediaset y que la gente se vaya para allí Pero bueno, la gente tiene que despertar por su cuenta Y yo no voy a abrir los ojos a nadie Jorge Javier Vázquez haciendo este debate ¿Qué consigue? ¿Qué quiere? Pues lo mismo, ¿no? Comentad, opinad, suscribiros Recordad que Jorge Javier va a seguir Mediaset y pronto va a volver a Mediaset Lo digo como punto importante Nos vemos